Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La promesa del presidente Obama sobre una nueva ley migratoria que permitiría acoger estudiantes indocumentados, jóvenes hispanos ya comenzaron a asesorarse. En aulas como estas que la asociación Tepeyac estará dando instrucción a varios jóvenes hispanos que califican para la nueva ley del gobierno del presidente Obama que para las deportaciones y les permite quedarse en este país legalmente, por lo menos por los dos próximos años. El director de la asociación Tepeyac es el encargado del programa de ayuda a los jóvenes hispanos que viven en Nueva Jersey y Nueva York, que podrán ser beneficiados de la nueva ley del gobierno de Estados Unidos. La asociación Tepeyac va a estar trabajando, pues ya estamos trabajando en eso, informando a los jóvenes, a la gente menor de 30 años y a los padres de familia también, pues la fecha para comenzar las aplicaciones es el 15 de agosto. Varios jóvenes que quieren estudiar y trabajar, pero que llegaron antes de los 16 años y han permanecido por lo menos 5 años en Estados Unidos, podrán cambiar su estatus migratorio, como una familiar de Fabiola Planas que pidió ayuda a Tepeyac. Ya quiere ir a la universidad, pero como no es legal, pues no puede. Y yo creo que si tiene un permiso de trabajo, pues más como tiene que pagar, pues creo que le va a ayudar. Aunque muchos consideran que esta ley es más una campaña presidencial, otros creen que es un primer paso hacia el Dream Act. Pienso que falta mucho, que se tiene que hacer todavía. Como el Dream Act, yo pienso que es algo muy importante y que se tiene que aprobar. Desde la asociación Tepeyac en Nueva York, Ángela González, Noticias Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.